Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo bastante, bastante interesante porque como bien podéis ver en el título del vídeo, si este vídeo se ha publicado ya es porque Thunderbird ya está disponible para todo el mundo y se puede comprar posiblemente por 25.000 chapas, que eso es por lo que suelen salir todos los personajes cuando empieza una nueva temporada. Así que sí, ahora mismo estaréis viendo de fondo una partida en Villa, bueno, una ronda en Villa porque luego nos vamos al mapa de café porque hoy, amigos y amigas, vamos a comentar el armamento perfecto que recomiendo utilizar con este nuevo personaje llamado Thunderbird y que como digo, pienso que es el mejor y la verdad que es una auténtica locura. Bueno, sin entretenerme más, directamente ya en pantalla estaréis viendo el armamento con esa Spear el arma de finca como arma principal como segunda arma principal tendríamos la Spaz 12, si mal no recuerdo mal el, bueno, la escopita de cabera que conocemos todos y de sobra como armas secundarias tendríamos la Bering 9 y la pistola de lesión y como utilidades tendríamos C4 y granadas de impacto y como digo, hoy amigos y amigas que como bien he dicho antes vengo a deciros cuál es el armamento que más recomiendo que uséis con este personaje y que crea que es el más sencillo y a la vez el mejor, ¿no? Como bien estáis viendo ya en la partida de Villa que efectivamente he decidido utilizar este personaje con, bueno, con esta Spear ¿vale? Con este arma principal de finca más que nada porque es un arma que recomiendo que pueda utilizar todo el mundo, es un arma que puede utilizar absolutamente cualquier persona que haya empezado a jugar a R6 o cualquier, como digo, cualquier persona la verdad que juega a R6 puede utilizar este arma por el hecho de que no tiene retroceso prácticamente es un láser, la verdad no tiene mucha cadencia eso es lo malo tiene un poquito menos de cadencia de lo normal, pero tiene buen cargador no tarda mucho en recargar como mira como mira este pues la mira holográfica la mira refleja la mira punto rojo y la verdad que es un arma muy pero que muy recomendable aunque la Spass también esté fenomenal es una escopeta que hace un montón de daño una escopeta que pega que flipas y sí que es cierto de que a ver la BN9 ahora con el tema este de los nuevos accesorios y todo esto le pones un reductor de faunazo y si mira si eres un crack pues a lo mejor te lo entran jugar Thunderbird como si fuese un smoke o como si fuese un mute con escopeta además yo no lo recomiendo porque sí que es cierto que la BN9 efectivamente es el arma que he seleccionado con este personaje para que utilice todo el mundo aparte he visto a todo el mundo utilizar la BN9 con este personaje quien quien utilice vamos quien utilice estando la BN9 la pistola de lesión la verdad que está un poquito malito pero sí que es cierto que a ver con todo esto de los nuevos accesorios y demás que por cierto si no sabes lo que ha pasado con los nuevos accesorios ahora mismo estará saliendo un vídeo donde lo expliqué en su día resumidamente etcétera etcétera pero bueno básicamente sí que es cierto que con la Bearing con el reductor de faunazo pues no se mueve tanto pero joder tienes la Spear es un arma que es una locura no tiene buen daño lo único malo que tienes a lo mejor es la cabencia pero es un arma muy estable es un arma muy pero que muy buena y que como digo teniendo la Spear para que vas a utilizar una escopeta como es las Paz que sí que es muy buena todo lo que tú quieras pero de secundaria no tienes una SMG 12 ¿sabes lo que te quiero decir? o no tienes una SMG 11 la SMG de los As vaya porque me estoy confundiendo creo con la SMG la SMG 12 creo que es la SMG de Dokkaevi y Vigil pero bueno básicamente es eso ¿no? tampoco me quiero enrollar mucho el armamento perfecto como arma principal y como arma secundaria es básicamente la Spear y como arma secundaria en este caso la Benin 9 ¿vale? la SMG que tiene en este caso Echo e Ivana y como digo pues tampoco tiene mucho más el tema de las armas como digo es un armamento muy básico y como utilidad tiene en este caso C4 y granadas de impacto que aquí es la única vez que voy a decir chavales realmente utilizar lo que os dé la gana ¿no? porque sé que es cierto que granadas de impacto como bien estáis viendo en esta ronda de café pues a lo mejor las vas a necesitar ya sea para abrir rotaciones o en este caso para yo que sé para hacer impact trick para hacer un mogollón de cosas yo soy más de utilizar C4 porque ya sabéis como juego un poquito más agresivo ese C4 pues que te puede asegurar una kill las granadas de impacto que no están para matar a personas yo por supuesto con los C4 pues como juego un poquito más agresivo pues a lo mejor te puedes hacer una doble kill una kill free y como digo no te arriesgas mucho entonces yo os recomiendo que utilicéis de utilidad lo que la ronda os pida que utilicéis ¿entendéis? entonces realmente de utilidad pues eso no os puedo aconsejar mucho pero por parte del armamento la verdad que es un personaje muy sencillo un armamento muy sencillo tampoco me voy a enrollar mucho hablando un poquito sobre el personaje Thunderbird que me parece la verdad que me ha sorprendido para bien de hecho a la gente más de lo mismo es un personaje que está genial sí que es cierto que lo único que no entiendo de este personaje que esté a día de hoy en el juego es lo del tema de la habilidad ¿vale? que tenga un por así decirlo un tiempo de recarga ¿vale? cuando lo dejas en el suelo funcionando de 30 a 35 segundos pero claro si lo coges y lo vuelves a poner o si lo recoges y lo vuelves a poner en el suelo tiene menos tiempo de recarga ¿entiendes? es como que funciona más rápido entonces es como que puedes tener chutes infinitos cada 10-15 segundos literalmente que puede ser que Ubisoft lo haya hecho para eso ¿no? para que Thunderbird sea un personaje específicamente para que se quede en punto mirando su habilidad y que esté atento en este caso atenta a sus compañeros pero no lo sé eso es lo único que no puedo llegar a entender sobre la habilidad porque entonces ¿para qué le metes un tiempo de recarga por así decirlo? tan alto para la habilidad no lo sé la verdad pero como digo la verdad que me ha sorprendido para bien Thunderbird un personaje que le ha gustado bastante a la gente yo en su momento me pensaba que iba a ser un operador que no le iba a quitar el puesto así del tirón a Doc pero sí la verdad que se lo ha quitado y con creces sinceramente en estas últimas semanas que bueno ha salido North Star y demás he visto muy pocos Docs en defensas y demás he visto más Thunderbirds y más ahora que está disponible para toda la plataforma así como digo no sé si lo he dicho pero está por 25.000 chapas supongo que estará por 25.000 chapas es lo estándar ¿vale? por lo que salen todos los nuevos personajes y demás y como digo a ver la verdad que me ha sorprendido para bien Thunderbird es un personaje que está genial también por la velocidad que tiene puede quedarse tanto en punto como fuera de punto puede serlo a ver también por el armamento que tiene y por la habilidad que tiene que la puede dejar en punto e irse ya ha hecho su función entonces la verdad que está genial es un personaje que está bastante bastante bien es un personaje muy balanceado me recuerda mucho yo que sé a una Milusi no sé algo así a un sí a una Milusi me recuerda bastante a una Milusi que Milusi pues tiene un armamento brutal tiene C4 no sé es una auténtica locura como digo y realmente es que tiene todo no quieres jugar C4 no te preocupes no quieres jugar con la Spear no quieres jugar con una metralladora o con un fusil por así decirlo no te preocupes juegas como un Smoke juegas como un Mute con esa pedazo de Spass que tiene este personaje que la Spass es una tremenda arma pero como digo yo creo que es muchísimo mejor sinceramente el combo de Spear y Berin 9 que la Berin la verdad que te puede salvar algunas veces y la Spear más de lo mismo ¿no? entonces la verdad que no hay mucho más que comentar gente como todas las temporadas hago estos vídeos dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido a vosotros el personaje de Thunderbird si os lo vais a comprar o no como lo habéis visto pensáis que está muy roto no porque como digo dejadme abajo en los comentarios y estaré leyéndolos y demás y poquito más realmente ¿no? hemos hablado un poquito del armamento que aconsejo llevar con este personaje de la habilidad que me parece y la verdad que bueno poco más que agregar a este vídeo amigos y amigas ya sabéis que un like una suscripción pues agradece muchísimo sobre todo la sub que estamos a nada esos 50.000 suscriptores literalmente quedan menos de 300 subs creo que quedan 250 así que nada chavales como digo si os podéis suscribir al canal ahora más que nunca me ayudáis muchísimo y es una auténtica locura para mí llegar a la cifra de 50.000 subs así que si podemos llegar a esta semana o en la siguiente yo os lo agradezco muchísimo así que amigos y amigas yo con esto me voy a despedir espero que os haya gustado este vídeo la verdad que me lo he pasado bastante bien grabándolo sí que es cierto que lo he tenido que grabar una segunda vez esta es la segunda vez que grabo este vídeo porque parece que voy borracho he dormido 5 horas y la verdad que bueno la verdad que si no me trabo no sé hablar etcétera etcétera pero creo que este vídeo ha salido bastante bastante bien así que adiós y amigas por supuesto como digo aquí el armamento que debes de utilizar con Thunderbird es el que he comentado en este vídeo como digo espero que os haya gustado este vídeo y nada vamos a ver cómo acaba esta ronda en el mapa de café que la verdad que es una ronda bastante interesante y sobre todo que bueno para hablar un poquito y para finalizar ya el vídeo con la Spirie y demás me parece que es un arma que como digo puede utilizar todo el mundo y lo único malo lo único malo lo único malo que tiene por sacarle algo malo yo creo que es la cadencia porque tiene buen daño tiene buena recarga recarga rápido tiene mira holográfica tiene mira refleja tiene entonces realmente tiene mira de punto por cierto creo que me he muteado pero bueno lo que os digo no sé es un personaje súper súper muy bueno la verdad tiene todo tiene buena velocidad tiene buen armamento tiene buena habilidad me recuerda mucho ahí está mi Lucy así que como digo chavales espero que os haya que os haya gustado este vídeo un placer como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 nos vemos gente un placer adiós